Noche en el Museo 3 No me ha dado tampoco nada nuevo Ya me esperaba que los bichos estuvieran vivos Así que como la película Bueno, la segunda parte de esta saga Noche en el Museo Tuvo bastantes malas críticas Bastante descenso Por el tema de repetitivo todo Tampoco ha aportado así algo nuevo Pues han hecho esta tercera Que hacen que los bichos se muevan un poquito Se trasladen a otra zona Conocer cosas nuevas Dar al público Enseñar al público cosas nuevas Y que se esperen No sé, alguna sorpresa Entre comillas Bueno, comparada con la primera Bueno, la primera es la mejor Luego viene la segunda Que era un truño Y ahora viene la tercera Que supera un poquito la segunda Tampoco está a la altura de la primera Porque la primera nos traía todo nuevo Es que claro, es lógico Las primeras partes dicen que siempre son las mejores Lógico, porque todo lo nuevo Todo lo nuevo nos viene a las primeras La primera, no las sorpresas Máxima potencia Son las primeras Luego ya van teniendo que hacer Pues optativas De diferentes caminos Etcétera, etcétera Y en esa tercera parte Pues han puesto un objetivo Diferente, mayor, ¿no? Que es viajar Ya lo veréis a otro museo Yo la recomiendo Si alguien está aburrido Un domingo tarde Un sábado tarde Un domingo al mediodía Yo que sé Es película para ver a casa No es película para ver al cine tampoco Y tal Es para verla a casa Tranquilitos Con nuestras palomitillas Con nuestra horchata Nuestra Coca-Cola fresca Y verla y reír un poquito Porque sí, la verdad Que hay un trocillo que te hace gracia Primates eso Del mono Hace bastante gracia Alguna cosilla Así que nada, chicos Si estáis aburriditos Ponerosla Que ya veréis Como saca Esa cara De amargura De tristeza Que tengáis encima Si la tenéis De aburrimiento Si también la tenéis Os lo cambia Os lo aseguro Así que nada, chicos Un saludo Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós, chavales